¡Hola! Les saludo el Abuelo Miranda, ¿cómo están? Les cuento que este mes voy a dictar el taller Jugando con la Música. Para niños de 1 a 3 años, en este taller los más pequeñitos van a poder sumergirse en la creación musical, contribuyendo así al desarrollo de su estructura cerebral, sus capacidades cognitivas y su personalidad. No se olviden, inscríbanse de una vez en este y otros talleres del Centro Cultural de la Universidad Católica. ¡Nos vemos!